Deje su obsesión con militarizar a México. Es increíble cómo no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país. Lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero. Un policía en Veracruz gana aproximadamente 8 mil pesos. Nunca en toda su vida el 99% de los mexicanos va a poderse comprar los tenis que usa la familia del presidente. Nunca va a poderse comprar la casa en Houston que tiene la familia del presidente el 99% de los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque este gobierno además genera pobreza.